Boca que arrastra mi boca, boca que me has arrastrado, boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos. Alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco, boca poblada de bocas, pájaro lleno de pájaros. Canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo, muerte reducida a besos, asé de morir despacio, das a la grama sangrante dos fulgidos aletazos. El labio de arriba al cielo y la tierra el otro labio, beso, beso que rueda en la sombra, beso que viene rodando desde el primer cementerio hasta los últimos astros. Astro que tiene tu boca enmudecido y cerrado hasta que un roce celeste hace que vibren sus párpados. Beso que va a un porvenir de muchachas y muchachos que no dejarán desiertos, ni las calles, ni los campos. Cuanta boca enterrada, sin boca desenterramos. Beso en tu boca por ellos, brindo en tu boca por tantos que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos. Hoy son recuerdos, recuerdos, besos distantes y amargos. Hundo en tu boca, mi vida, oigo rumores despacios y el infinito parece que sobre mí se ha volcado. He de volverte a besar, he de volver. Hundo caigo, mientras descienden los siglos hacia los hondos barrancos como una febril nevada de besos y enamorados. boca que desenterraste el amanecer más claro con tu lengua tres palabras, tres fuegos has heredado vida, muerte, amor ahí quedan escritos sobre tus labios.